Por séptima vez, el jefe de la organización criminal Rastrojos Costeños fue sorprendido operando un call center en prisión para ejecutar extorsiones a comerciantes de la costa y el resto del país. ¿Qué tal esto? Él es over Ricardo Martínez Gutiérrez, señalado por las autoridades como cabecilla de la organización criminal conocida como los Rastrojos Costeños. Su antecesor fue Víctor Carlos Pérez de Alba, alias La Máquina del Mal, quien fue dado de baja en un operativo policial. Este sujeto enfrentó a la policía. Desde hace por lo menos una década, en Antioquia, se le conocía como traficante de armas y estupefacientes, pero su mayor poderío lo lograría desde el Atlántico, donde se le atribuyen homicidios, atentados, extorsiones y amenazas. Over se hizo más visible cuando hace un par de años centró su actuar delictivo contra los transportadores de Barranquilla. Yo me hago responsable a mis atos. Así se convirtió en el más buscado de la ciudad y por quien se ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos. Entonces, él dijo que quería entregarse, pero en octubre de 2021 fue capturado en Melgar, Tolima, para cumplir una condena de 50 años de prisión. Aunque las autoridades creían que con ello pararía el principal dolor de cabeza, la extorsión, Over ha recorrido varias cárceles de máxima seguridad del país delinquiendo. A pesar de los esfuerzos, no hay penal que no haya podido permear para lanzar sus amenazas y exponer su poderío. Le voy a matar a comerciante por comerciante. Ha estado recluido en La Picota, en Girón, La Dorada y Popayán. Los operativos contra el delincuente se han redoblado, pero su actuar parece no haber cesado. Recientemente se publicaron nuevos videos amenazantes en redes. Mañana no quiero errores con mi dinero al mediodía. Le agradezco. Porque... Bueno, pues... Entonces se tomaron nuevas y más estrictas medidas en contra del delincuente. Esta es la foto más reciente que se conoce de Over. Fue durante su regreso a La Picota. Muy buenos días. Ahora permanece recluido en el pabellón de alta seguridad, donde también están los extraditables. Está en las llamadas celdas frías, completamente aislado. Diariamente, el INPEC realiza operativos en su celda y semanalmente lo hace el GAULA. Lo seguimos asediando... No se sabe si en este, su segundo paso por La Picota, las autoridades podrán contener al hombre que ha amenazado con asesinar a todos los que no han accedido a sus pretensiones. Dios me lo bendiga.